Aproximadamente entre 10 a 12 cooperativas no están trabajando. A mis espaldas lo que se puede visualizar son los buses de las cooperativas que viajan de los cantones cercanos acá a Guayaquil, que están llegando con total normalidad. Estos son los andenes de los buses de los cantones cercanos. Ahora, si giramos la toma del lado donde llegan los buses que vienen de Ambato o de Azuay, miren ustedes los andenes, están vacíos. Esto quiere decir que las rutas de Ambato no han llegado todavía. Hay retrasos por el tema de las paralizaciones. Estamos hablando de la cooperativa Transandina, Chimborazo, Citexpress, Riobamba, Flota, Pelileo. Las rutas de Azuay tampoco están llegando. Las cooperativas Alianza, Presucre, Super Taxi Cuenca, San Luis, Super Semaría, Turismo Oriental. También nos informan que los buses de baños no están llegando. Ahora, las cooperativas o los buses que vienen de la Amazonía, sus frecuencias que son largas, sus arribos, se estaría pensando que podrían llegar acá los buses de la Amazonía entre las 10 a 11 de la mañana porque las rutas son largas. Vamos a ver si de pronto llegan o no llegan en esos horarios. Con respecto a la paralización, ya hay consecuencias. Los buses que vienen o viajan desde Ambato y de Azuay no están llegando acá a Guayaquil. Las boleterías incluso están cerradas. Por ende, tampoco los buses para estos dos sectores no están saliendo desde la terminal terrestre de Guayaquil hacia esos sectores porque ya hay cierres de carreteras, bloqueos por las organizaciones. Gracias. 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 Gracias.